¿Qué tal amigos y amigas de las redes virtuales? Estamos aquí de paseo por las aguas termales de Madre Vieja en el municipio de Mapastepec a unos kilómetros de la comunidad Cesecapa sobre la carretera costera del Pacífico Aquí podemos ver como las aguas emergen Aquí vemos el... Son aguas con elevadas temperaturas Vemos como emergen de las profundidades de la tierra probablemente de alguna vena volcánica Este manantial de aguas termales se encuentra en medio de la autopista entre la caseta Madre Vieja y la colonia Cesecapa Aquí ustedes pueden aprovechar este recurso natural que tenemos al alcance con fines terapéuticos Si realmente la temperatura es bastante elevada que difícilmente puede uno permanecer dentro del agua Esta avena volcánica se le atribuye la posibilidad de que dependa del cerro Madre Vieja donde hay la especulación que pudiera ser un volcán inactivo en franco crecimiento Pero bueno, son especulaciones nada más Por el momento hay que darse una vuelta aquí en el vertiente de agua caliente de Madre Vieja ubicado entre la colonia Ulapa y la colonia Cesecapa municipio de Mapastepec Bueno, vamos a darnos un baño para aprovechar estas propiedades terapéuticas que se le atribuyen y pues aquí los esperamos cualquier información por inbox les decimos con precisión donde se encuentra su ubicado Quizá no es un arroyo muy grande no hay pozas grandes pero si este si suficiente agua para para darse un baño aguas cristalinas no son aguas sulfurosas vea usted como como hierve el agua de las profundidades de la tierra Bien, se despide usted su amigo Romeo García para las redes sociales